En la alternativa federal lo que mostró y consenso es que no pudieron tener una discusión seria. Esto que decían no se quedó colgado en pincel, no la habrá. Yo creo que alternativa federal como estaba construyéndose, como una tercera vía, la dinamitaron, pero también los propios egos de sus dirigentes.